¡Hola, hola! ¡No, no, no! Una vueltita, por favor. Mirá, si hay una tijera, hoy arranco con el corte de pollera. ¡No, no! No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, primero por respeto a Matías Ale. Primero. ¿Qué tiene que ver Matías Ale? Por eso, tráeme la tijera. El tipo lo convence fácil. Ah, estaba la tijera, qué hijos de... ¡Bárbara! Bárbara, ¿qué es esto, Barbie? ¿Vos sos...? Señores, algo que no quise hacer yo. Pero bueno. Por lo pronto, me voy a guardar... A ver si me... Vamos a poner en otro lado, ya veo que me pega. Señores, lo voy a tener ahí. Y ahí procedo si la cosa va. ¿Cómo le va? No está el bombón, pero está mi padre ahí. Don Escudero, qué grande. ¿Cómo anda, Don Escudero? ¿Bien? Está Facu, mi bailarina el año pasado también. Que bueno, ahora está con Evangelina, pero te amo, Facu, también. Es grande, la ha venido a ver también. Bueno, ¿cómo está? Primero, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Matías? ¿Cómo está la relación? ¿Cómo viene la vida? ¿Viento en popa? Me hace reír, hermano. Hace tanto que no nos vemos, digo. ¿Qué pasó en estos 15 días? El año pasado va todos los días bailando acá y ahora... Ahora vienen... ¿Cuánto hace? Por Dios, claro, chocaron, se arreglaron, van con Cuyo Torpédico, fueron a la McDonald's. Sienta cosas pasan en 15 días. ¿Cómo está la cosa? Matías está mal. La verdad que fue un susto tremendo el que nos pegamos todos porque él estaba en un taxi, como bien vos dijiste, cuando salía a hacer la función con Carmen. Y una de esas camionetas enormes que tienen... ¿Cómo se llama lo que... Defensa. Gracias. Gracias, Chino. Que tienen defensas, lo llevaron, lo chocaron muy fuerte atrás y bueno, y pegó un latigazo, estuvo cuatro días internado en el hospital, que la verdad que quiero agradecer a todas las enfermeras y toda la gente de ahí que lo atendió divino. Yo estuve ahí los cuatro días también. Y bueno, le quiero agradecer la verdad también a vos, a tu producción, El Chato, Jope, Sopa, todos que llamaron un montón de veces. La producción de Carmen también, o sea, en sus trabajos se preocuparon, lo entendieron y ahora está recuperándose. Desde ayer a la noche ya está en su casa, pero... ¿Estuviste con él todos estos días? Estuve durmiendo en la camita de hospital cuatro días. Así que, pero por supuesto, atendiendo a LOL no podía moverse. Recién ahora puede caminar, igual está súper mareado, con náuseas. Tiene, gracias a Dios, no tiene ningún hueso comprometido, pero sí ligamentos y toda la musculatura, así que tiene que estar mucho tiempo en reposo. ¿Están bien en pareja? No, no estamos en pareja. ¿Qué hace como enfermera como cinco días y no está en pareja? ¿Te quedó el recuerdo, el pasado? ¿Lo estás cuidando? Yo pensé que le iba a decir, hola, mi amor, despertate, como la bella durmiente. No tiene obra social. ¿No? ¿No le metiste un beso ahí dormido? ¿O el tipo estaba así? Te despertás con él, buenos días, seis de la mañana, no, en el hospital que entra la enfermera, buenos días. ¿Y vos estás arruinada? No, Matías mandó un texto, ¿podés? Es mandador de texto, Matías. No fue LOL. Es un textero. Es bueno, bueno. Textero. Es textero. ¿Sí? Matías es textero, mailero, telefonero, bicicletero. ¿Y a vos eso no te gustero? Sí, a mí me encanta. Que sea con miero, correcto. No con otrero. ¿Eh? ¿Me puse la chata? Me haces reír. Y me mandó un texto diciéndome, ¿podés venir? Choque en la esquina de casa. Está bien, porque a mí me llegan a pegar de atrás así, no puedo ni me agarrar el teléfono. A mí me cuesta mirarlo sin que me choquen. Imagínate, me llegan a pegar de atrás, platigazo, caigo para atrás y tengo el tiempo para mandar un texto. A mí no me sale ni, no pongo ni la P en el texto. Bueno, gracias a Dios Matías Pudo, porque llegué y la verdad que tardó mucho en llegar la ambulancia y él estaba tirado con todos los vidrios del auto encima. Martín, que es el taxista también, diciendo que se moría, pensando que se iba, que le sangraba la cabeza. Fue una situación bastante fea y por supuesto que iba a estar, siempre voy a estar para Matías toda la vida, por más que no estemos hoy en pareja. Pero bueno. Qué lindo, eso es una mujer, ¿ves? Para aquellas resentidas que no lo quieren ver a su ex aunque esté hecho pelota. Me encanta. A la niña Loli le pongo. ¿Por qué no decís? No, qué sé yo, siempre hay alguno. Gracias a Dios uno tiene la suerte de tener ex así, como la señora Silvina Escudero. Yo lo escuché una vez en una nota que vos amás a tus ex también. Sí, tengo la mejor con Sol y con Paula, por supuesto. Yo amo a mi ex también. Pero por ahí usted... Paula choca. Voy corriendo, sí, olvidate. Dios quiera que no, vas corriendo. No lo diga tampoco. No, Dios quiera que no. Por eso, no, no, por eso. No, no, esperemos que no, pero voy corriendo, sí, obvio, totalmente, sí. Muy bien, bueno, señores, este diálogo de ex es... Bueno, señores, va a bailar la ganadora. Y después le dio... Señores, atención, se viene, va a bailar Silvina Escudero. Presentado por Deney, la coloración que elige mi amiga Andrea Frijerio, que la esperamos y no vino nunca. Los colores de Deney son intensos y visiblemente duraderos. ¿En serio? ¿Hacete, amiga de Deney en Facebook? Ya mismo, ¿eh? Las primeras bikes de que entren y acierten en cuanto a tono salga la carta de Deney, ¿sabés qué hacen? ¿Qué hacen? Ganan coloración gratis por un año. Deney, es tu color. Deney. ¿Es solamente para mujeres, Salomones, Deney? ¿Este querés hacer la carmela? Señor, no, porque usted por ahí... Señores, atención, se viene. Mirá cómo está, atención, va a bailar Nicolás Siliama. Aguantá. Silvina... Mirá esa pierna, mirá eso. Yo llevo a hacer eso, te juro, me internan. Atención, Nicolás Siliama, Silvina Escudero, música maestro. ¡Vamos! No, no, no. Es terrible. ¡Arriba, escudero! ¡Eso! ¡Eso! Está en la roma de la vida, yo pronto me voy a escapar. ¡Ah! ¡Uuuh! Quitana mía, por no menos darte cuenta. Quitana mía, por favor, no dejas ni respirar. Tú me estás dando... ¡Me estás dando! ¡Eso! ¡Eso! Cada día se latra mi corazón. Dime tú, ¿por qué me trato yo también? ¡Eso! 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 Como a un ladrón, gitana mía, mi corazón me está sufriendo. ¡Oh! ¡Gitana mía, por favor! Sufriendo malnutrición. Me estás dando... ¡Me estás dando! ...pa' la vida. Cada día se latra mi corazón. Dime tú, ¿por qué me trato yo también? Cuando tú me hablas, como a un ladrón, me estás dando... ¡Me estás dando! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Aviva! ¡Me estás dando! ¡A la vida! Ahora con tu máscara... ¡A la vida! ...vindiendo arrepentida. ¡A la vida! Cuando te di mi cariño... ¡A la vida! ...salita en estampida. ¡A la vida! Mala, mala, mala noche... ¡Mala vida! ...y mala noche la mía. ¡A la vida! Ponte largo, gitanita... ¡A la vida! ...o los huesos se te oxida. ¡A la vida! ¡A el contrato que teníamos! ¿Sabes qué? ¡Qué bueno! ¡Sí!